El motivo de la convocatoria es darles la información de que luego de un diálogo tripartito entre los representantes de las cámaras empresariales y del PIT-CNT con el Ministerio de Trabajo y en particular por su participación en el INEFOP, el Instituto de Empleo y Formación Profesional, hemos llegado a un acuerdo sobre la importancia y la necesidad de volcar fondos del INEFOP para atender la emergencia sanitaria, esto es en particular para atender a 10.115 monotributistas que ya hemos informado en semanas pasadas que el gobierno pretendió, resolvió, otorgar un subsidio durante dos meses con posibilidad de una prórroga según como continúe la emergencia sanitaria y en ese sentido ese subsidio se va a cubrir con fondos del Fondo de Reconversión Laboral a partir de un acuerdo tripartito que es lo que corresponde en la medida que esos fondos además se componen del aporte de trabajadores, empleadores y del propio Estado. Así que lo que queríamos era informarles esto, esto es un proyecto de ley que está en el Parlamento que seguramente se va a tratar en el día de mañana o mejor dicho en el correr de esta semana y importaba transmitirles que hay una decisión que además está refrendada por una resolución específica de la directiva INEFOP y además también por cada uno de los actores sociales que tienen su representación en el directorio INEFOP y yo creo que es una muy buena señal que indica la importancia de una voluntad común de poner todos el hombro como ha sido así desde que empezó la emergencia sanitaria para enfrentar esta situación complicada.